Soy hermano Muy bien mis hermanos, una vez más que Dios siga bendiciendo nuestras vidas Es un gran privilegio haber estado con ustedes por primera vez en esta iglesia Que bendiga a mis hermanos que están en las cámaras Los hermanos del grupo, no sé si me pudieran acompañar igual que ayer con un fondo mis hermanos Y vamos a tratar la manera pues de aprovechar el tiempo como lo hicimos ayer Dios bendiga también a los pastores presentes, representantes, solistas Todos los hermanos solistas, ánimo mis hermanos, ánimo Y nunca se vaya a enojar con el predicador porque le dicen una verdad Porque se está metiendo a problemas con Dios Siempre que haya una palabra que le golpee el pecho Diga Señor gracias porque me amas Así que Pastor gracias por la confianza Va a disculpar que vine un poco tarde Se me arruinó la camioneta Y desde las ocho y media de la mañana nos fuimos al taller Y no la repararon Tuvimos que conseguir un carro ahí prestado Aunque tarde pero llegamos, gracias a Dios Pónganse de pie mis hermanos, vamos a, vamos a la palabra de Dios Gracias hermano por el fondo Esto es un versículo muy conocido mis hermanos Cualquiera lo tiene memorizado Cualquiera, este versículo cualquiera lo tiene en la punta de la lengua Gálatas capítulo 6, versículo 7 Búsquelo rápido por favor Porque vamos a aprovechar bien estos minutos Gálatas capítulo 6, versículo 7 Casi siempre toman este versículo para motivar una ofrenda Casi siempre lo toman para motivar una ofrenda Que lastimosamente el versículo ahí no habla de pisto Si no habla general Lo tiene Gálatas capítulo 6, versículo 7 Y lo leemos en el nombre de Jesús Y dice la Biblia de esta manera No os engañéis Y ese es el tema que hoy vamos a estudiar No os engañéis Dios no puede ser burlado Pues todo lo que el hombre sembrare Eso también segará Siéntese Ayer hubieron muchos que se sintieron felices con la palabra Mientras algunos se fueron molestos Así es Así es La verdad siempre va a ofender al mentiroso Esta es una carta mis hermanos Que el apóstol Pablo Se le escribe a la iglesia de Galacia Una iglesia mis hermanos Que cuando usted la lee detenidamente Es una iglesia que empezó muy bien Una iglesia que empezó recto delante de Dios Empezaron bien delante de Dios Por cierto Cuenta la historia que Cuando Pablo llega a Galacia Hermanos esta gente Amaba tanto a Pablo Que incluso la gente pensaba Que Pablo era un Dios Porque veían los milagros Veían los prodigios Y la gente amaba tanto a Pablo El problema fue Que cuando Pablo Ya empieza a encararlos Y empieza Pablo A decirle sus verdades Entonces la gente Empieza a voltearse en contra de Pablo Para no cansarle En el capítulo 4 De esa misma carta En el versículo 16 Pablo le dice a esta iglesia Me he hecho sus enemigos Solo por decirle la verdad Pastor Mucha gente se va a volver nuestro enemigo Porque le decimos la verdad Pero es mejor que la gente Se vuelvan nuestros enemigos Porque les estamos diciendo la verdad A que la gente no se vaya a ir De la iglesia Porque miran al pastor Haciendo una sinvergüenzada O porque miran al líder Haciendo una sinvergüenzada Pablo dice Me hice sus enemigos Solo por decirle la verdad En el capítulo 1 Versículo 10 De esta misma carta Perdón En el 1.6 Si a Pablo le dice a esta iglesia Estoy tan maravillado Le dice Pablo Que tan pronto ustedes Hay que han dejado el evangelio Para seguir Un evangelio diferente Al que nosotros Les hemos enseñado Pero si alguien Dice Pablo Sea un ángel O sea carta O sea una persona Si alguien Les da un mensaje diferente Al que les hemos enseñado Sean a tema Es decir sea maldito Es decir sea maldito Porque a la Biblia Ni se le quita Ni se le pone La palabra Es la palabra Y cuando la palabra Llega a nuestra vida Es porque Dios Tiene propósitos A nuestra vida Porque bien dice Su palabra Que Dios Al hijo al que ama A ese corrige Así que si la palabra Lo corrige Siéntase bienaventurado De parte de Dios Empieza Pablo hermanos Entonces Pablo Se va dando cuenta Como esta iglesia Está cambiando Como la iglesia Empieza a cambiar Pero no termina Ahí la historia En el capítulo 3 Versículo 1 De esa misma carta Pablo le dice A esta iglesia Oh gálatas insensatos Ustedes Habiendo comenzado En el espíritu Ahora le dice Pablo Van a acabar En la carne Bueno Aquí se va a poner La cosa un poco buena La iglesia de Galacia Mis hermanos Una iglesia Que empezó bien Una iglesia Que empezó Hermanos Siendo Hermanos Una iglesia Que marcaba La diferencia Pero en el transcurso Del tiempo En el capítulo 3 Pablo le dice A esta iglesia Estoy tan maravillado Que ustedes Son tan necios Que comenzaron En el espíritu Pero ahora ustedes Están terminando En la carne Y triste Lamentablemente Cuanto evangelista Solista Grupo de alabanza Pastores Predicadores Que empezaron En el espíritu Pero triste Lamentablemente Hoy Cuanto predicador Pastor Evangelista Solista Y grupo de alabanza Que están terminando En la misma carne Es decir Empezaron bien Pero están terminando mal Y cuidado pastores Cuidado Porque en la Biblia Encontramos ejemplos Grandes Salomón Un hombre que empezó Perfecto delante de Dios Pero terminó en la carne Terminó en la idolatría Aunque cuando se iba a morir Se reconcilió con Dios Pero dice la Biblia Que cuando era viejo Se corrompió En el capítulo 2 Versículo 22 Del primer libro de Samuel Encontramos otro sacerdote Llamado Elí Que cuando era viejo También se echó a perder O sea que hay dos citas De la Biblia Que me están diciendo Que tengamos cuidado Que aquellos hombres De viejos Se echaron a perder Y así hay predicadores Que cuando eran jóvenes Predicaban la palabra Pastores Que cuando eran jóvenes Hermanos Daban la palabra Sin miedo Sin temor Reprendían el pecado Hoy que se han vuelto viejos Ya no señalan el pecado Ya hermanos No quieren hermanos Exhortar el pecado Porque mucho Pastor tiene en su mente Que si predica la palabra El hermanito chulo O la hermanita Se le va a ir de la iglesia Pero siempre hemos enseñado Que los que son de Jehová Permanecen para siempre Bendito sea Dios Hermano Si me da tristeza Porque veo solistas Solistas Que cuando yo Estaba perdido en el mundo Escuchaba sus alabanzas De ellos Me alegraba Me tocaba en el corazón Cuando aún yo estaba perdido Escuchaba esas alabanzas Hoy que Dios los tiene Hasta arriba Solistas Que se han corrompido Hoy ya las iglesias Pastores Ya no parecen iglesias Hoy muchas iglesias Ya bien parecen Jaripeo Porque lo que se oye Dentro de mucha iglesia Es pura ranchera Puro reguetón Pura basura del diablo Pura salsa Puro merengue Que se vayan al diablo Con esa basura Porque Dios no cambia Dios es el mismo De ayer de hoy Y por los siglos de los siglos No se engañéis No se engañéis Hermano lindo No se engañéis Me da tristeza Ver estos solistas Que hermanos Se empezaron bien Cantando alabanzas Hoy ya no Mis hermanos Hoy Hay solistas Que suben al altar Con sombreros Botas picudas Pantalones de charro Camisas de charro Y como los pastores Están endemoniados Cuando escuchan Esas rancheras Hay pastores Que hasta dicen Aleluya Por no decir Ajuajua ¿Sabe que me dijo Un amigo Hace unos días? Porque en Flores Costa Cuca Donde estoy pastoreando A un lado Hicieron una campaña Y llegó un grupo Dice que cristianos Pero no lo son Hermanos Con pura música De los tigres del norte Y empezaron a cantar Hermano Pura música De los tigres del norte Y afuera de la iglesia Había un grupo de amigos Para emborracharse Escuchando esa basura Que estaban cantando Estos hijos del diablo Arriba del altar ¿Y sabe que me dijo un amigo? Mire pastor Dijo Ya no necesitamos ir a una cantina Para emborracharnos Aquí está bueno Para chupar Dijo Pero hoy Dios les hace una pregunta ¿Dónde están los pastores? La pregunta que Dios Les hace es ¿Dónde están Los que dicen ser profetas? ¿Dónde están Los que dicen profetizar? Porque si son profetas de Dios ¿Por qué nos separan? Y señalan el pecado Como Dios le dijo A Ezequiel Oirás mis palabras Y los amonestarás De mi parte Si te escuchan O no te escuchan Porque son cazas rebeldes Pero un día conocerán Que hubo predicador En medio de ellos Bendito sea su nombre Solistas Grupo de evangelismo Grupos de alabanza Pastores evangelistas Empezaron muy bien En el espíritu Hoy triste Lamentablemente hermanos Cuantas prostitutas Y prostitutos En las iglesias ¿Y quiénes son esos prostitutos Y prostitutas? Son aquellos Que se atreven a cobrar Diez, quince, veinte Mil, dos mil, tres mil Cuatro mil Cinco mil quexales Solo por cantarle Alabanzas a Dios Dice segunda de Corintios 4 Que esos son los adúlteros Esos son los prostitutos Que están dentro de la iglesia Negociando con el evangelio Negociando con las alabanzas Por eso Dios tiene una queja Y dice Dios Oí cielos y escucha tierra Porque críe hijos Y los engrandecí Si tienes ese ministerio Si tienes ese talento No lo tienes por méritos humanos Lo tienes por misericordia de Dios Y cómo vas a estar cobrando Solo por cantar alabanzas a Dios A veces me molesta hermanos Y me molesta Cuando me llaman y me dice Predicador ¿Cuánto cobra por noche? Hermano ¿Sabe qué le preguntaba yo antes A las prostitutas? ¿Sabe qué le preguntaba? ¿Cuánto cobra? ¿Y sabe qué responde una prostituta? Cincuenta, cien quexales Y ahora cuando me preguntan a mí ¿Cuánto cobra? Hermanos Me siento horrible Me siento re mal ¿Sabe por qué? Porque hay hijos del diablo Dice la Biblia En segunda de Corintios Capítulo 2 Versículo 17 Que muchos Han agarrado el evangelio Solo Para ganarse la vida Algunos han agarrado el evangelio Dice la palabra Para enriquecerse Que Dios me guarde Cobrar un centavo Solo por abrir mi boca Y dar la palabra ¿Acaso no Dios es el que permite Que yo abra mi boca? Si Dios quiere Me cierra la boca Y dejo de predicar Si Dios quiere Le cierra la boca Y deja de cantar Cuidadito No os engañéis Dios no puede Ser burlado ¿Cuántos prostitutos Que cobran 5 mil por noche? Algunos que tocan La trompeta El teclado Que se yo 400 por noche 500 por noche Que hijos del diablo Enmascarados Subidos arriba De los altares Hermano dice Pero se arruinan Las bocinas Se quema el poder Si Se quema los poderes Se quema la bocina Se arruinan los carros También Se arruinan los carros Si Pero el apóstol Pablo dijo Yo dijo Pablo Sé En quien he creído Y sé que aquel que me llamó Suplirá Todas Mis necesidades Bendito sea Dios Si el me llamó El suplirá Todo lo que yo necesite Si hay un solista O si los mismos del grupo Yo no sé Ni me importa Saber cómo están ellos Porque no vengo A verle la vida A la gente Vengo a cumplir con Dios Pero si uno de ellos Aquí arriba Que me está escuchando Cobra por cantar Que se arrepienta Antes que se lo lleve el diablo Si un solista Me está escuchando Pastores Que cuando se le llama Pastor Fíjese que estoy enfermo ¿Sabe qué dicen Muchos hijos del diablo? Acuerdes hermano Que mi carro No camina con agua No os engañéis Dios no puede Ser volado Fíjese que hay una palabra En Ezequiel Permita ver si se la encuentro Para los que cantan alabanzas Permítame ver si le encuentro Esta palabra Acompáñenme conmigo Ezequiel capítulo 33 Versículo 22 Ezequiel 33, 22 Para todos nosotros Que cantamos alabanzas Ezequiel capítulo 33 Perdón hermanos 33, 22 Según aquí pero Permítame Vamos a ver 33, 32 Mis hermanos Ezequiel 33, 22 Ezequiel 33, 32 Lo tiene Lo vamos a leer del 31 Y vendrán a ti Como viene el pueblo Y estarán delante de ti Como pueblo mío Pero no son de Dios Estarán de ti Como pueblo mío Y oirán tus palabras Y que dicen Y no las pondrán por obra Es decir Les da igual Les resbala Y no las pondrán por obra Antes Hacen halagos Con su boca Es decir Empiezan a alegar Empiezan a discutir No les gusta la palabra Antes Hacen halagos Con sus bocas Y el corazón De ellos Anda en pos de que Y que es avaricia Es amor al dinero Es amor al pisto Capítulo 32 Y aquí Que tú eres A ellos Como cantor De amores Oiga Hermoso de voz O sea que si cantan bonito Si tienen una voz preciosa Hermoso de voz Que cantan bien Oirán tus palabras Y no las pondrán Cantan bonito Si que la gente dice Que chulo canta el hermano Que chula canta la hermana Pero ellos mismos dicen No son de Dios Y ponen Y no ponen en práctica Lo que canta Escuchaba un predicador En la costa Ustedes lo conocen Y no me da pena decir nombres Se llama César Cetino Ya estuve con él Y se lo dije a él en su cara ¿Cuántos están alegres hermano? Decía en la campaña Amén Toda la gente Yo si estoy alegre Decía ¿Y cómo no iba a estar alegre? Si iba cobrando 12 mil Solo por cantar Hermano ¿Y quién no va a estar alegre? Con 12 mil que sales En la bolsa Y ojalá Y me estén escuchando Estos hijos del diablo Y se arrepientan Y no me busquen en internet No me van a encontrar Si me quieren decir algo Díganmelo en mi cara Personalmente Cantan bonito Qué hermoso de vos Precioso como cantan Pero no son de Dios Dice la Biblia Pero no solo eso Capítulo 31 De Deuteronomio Capítulo 31 Versículo 21 Bendito sea Dios No os engañéis Hermano lindo 31 De Deuteronomio Lo tiene De Deuteronomio Capítulo 31 Versículo 21 Dice Y cuando les vinieran Muchos Males y angustias Oiga esta palabra Entonces Este cántico Qué cántico El que cantaba Entonces Este cántico Responderá En su cara Como testigo Bendito sea Dios Entonces Entonces el cántico Que cantaba Va a ser testigo Dice la Biblia En su cara En su cara Mi padre Es un rey Muy rico Y sin par Está cantando La hermana Que su padre Es un rey Pero se anda Prostituyendo Dentro de la iglesia Es una prostituta Que cobra Solo por cantar Es un prostituto Que canta Solo por tocar Un instrumento Es un prostituto Que canta Solo por predicar La palabra de Dios No se preocupen Si ya tenían Una ofrenda Para regalármela Y no me la quieren dar Llévensela No os engañéis Dios No puede ser Burlado Pastores Tenemos un gran compromiso Con Dios Y no se hagan Los tontos No se hagan Los que no están Escuchando Porque hoy hay pastores Que solo quieren Un predicador Que venga Y haga reír A la gente Para esa gracia Mejor trajeran Un payaso Allá en Cotepec Hay un payaso Que se llama Pochi Pochi Porque hoy la gente Así quiere Quiere un predicador Que los haga reír Quiere un predicador Que ahí está La gente Ría Pero cuando se les Toca el pecado Pero cuando se les Señala el pecado Empiezan a relinchar Como caballos viejos Pero aquí Se cumple la palabra Que Cristo Jesús dijo El que me ama Guarda mi palabra Y el que me ama Obedece mi palabra Tú eres tu palabra Dijeron los maestros Los discípulos Tú eres tu palabra Maestro Por eso Cuando hermanos Pastores Evangelistas Cuando Dios Le escribe Las cartas A las iglesias De Asia Menor Es decir Éfeso Esmirna Etiatira Éfeso Y todas esas Siete iglesias Por favor Pastores Entendamos una cosa Que las cartas Van dirigidas Directamente Al pastor Por eso dice Escribe Al ángel De la iglesia Escribe Al ángel De la iglesia Escribe Al ángel De la iglesia Y quien es El ángel De la iglesia Es el pastor A quien Dios Apuesta en esa iglesia Por eso dice Hebreos capítulo 13 Versículo 17 Que el pastor Tendrá que entregar Ovejas Oiga Cuenta de las ovejas Que estuvieron En la iglesia De él Y si este pastor Estuvo viendo El pecado Y no se lo amenazó La Biblia dice En Apocalipsis Capítulo 22 Versículo 15 Que Jesús le dirá Apártense de mí Perros mudos 22 22 15 de Apocalipsis Dice que los perros No entran al cielo Y quienes son esos perros Isaías 55 10 y 11 Dice que esos perros Son aquellos pastores Aquellos evangelistas Aquellos predicadores Que por miedo No señalan el pecado Dios los compara Como perros mudos Quiere seguir acuchichando pecado Perro que le vaya bien al infierno Señora Usted mira pecado Y no lo amonesta No dice nada Usted también es una perra Muda No lo dice Carlos Rivas Lo dice la palabra De Dios Una vez prediqué un tema Como este Y hubieron pastores Que se le metió el diablo Que me querían hasta pegar Porque los mensajes Que siempre oímos Son mensajes para los amigos Y que con todos los torcidos Que están dentro de las iglesias Y que con toda la gente torcida Hermano No os engañéis Hoy en las iglesias Hay hasta brujos Metidos en las iglesias Homosexuales Metidos en las iglesias Oiga Hasta afeminados En las iglesias Oiga Sicarios Metidos en las iglesias Narcotraficantes Metidos en las iglesias Pero como le llenan El sobre al pastor de diezmo Aquel pastor Está callado Pero escuche bien pastor Con toda esa sinvergüenza Pícaro Que vas a ir al infierno Si no amonestas el pecado Es tiempo de abrir Nuestra boca Es tiempo de amonestar El pecado Porque Cristo viene Y viene por una iglesia Limpia Sin mancha Y sin contaminación En esta tierra Muchos ya saben esta carta Pero quisiera leérsela Primera de Corintios 6 y 9 No vamos a darle una explicación a todo Porque el tiempo ya casi se nos fue Ya llevamos 23 minutos Y quiero respetar bien el tiempo que me dieron Hoy mucho predicador solo habla de prosperidad Que hermanito arrebata tu bendición Hermanita entre más grande tu billete Más grande tu bendición Hermanita entre más ofrendes Más vas a cosechar es cierto Así dice la Biblia Pero también dice la Biblia Que nadie será salvo por obras Sino por gracia Y que si estás viviendo bien Lo que estás sembrando Lo vas a cosechar en la tierra Y después de eso Tendrás una salvación Una vida eterna Pero si estás sembrando bastante Y estás torcido Solamente lo vas a cosechar Económicamente Pero en tu salvación Estás perdido No sabéis Dice Corintios 6 9 No sabéis Que los injustos No Heredarán el reino de Dios No es rey O sea No te equivoques O sea No te engañes O en otras palabras No te confundas Ni los fornicarios Ni los idólatras Ni los adúlteros Ni los afeminados Ni los homosexuales Ni los ladrones Ni los ábaros Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán ¿Y qué podemos hacer con esa palabra? Hacernos los tontos Hacernos los ignorantes Arrancar la Biblia Podemos la hoja Pero hay más Biblia Donde Dios puede seguir hablando No os engañéis ¿No saben ustedes Que los injustos No entran al cielo? ¿Eh? Ni los fornicarios Y triste lamentablemente Pastores Que las iglesias Están llenas de fornicarios Las iglesias Están llenas De fornicarios ¿Y quién es un fornicario? Es aquella parejita Que está teniendo Relaciones sexuales Con el novio O con el marido Pero tienen un problema Que no se quieren casar Están viviendo En fornicación A ver levanten la mano Los fornicarios No hay ni uno aquí Así seas hija de pastor Así seas hija de solista Así seas quien sea Pero si estás En fornicación Al cielo No vas a entrar No lo digo yo Lo dice la palabra de Dios Ni los fornicarios Ni los fornicarios Ni los idólatras Hermanos Ayer lo decía Lo voy a repetir Cuantas iglesias evangélicas Que lo único que les falta Es que tengan un muñeco peludo Prendido en la pared Para que sean católicos Lo único que les falta Es que tengan una muñeca Que le llaman guadalupana Para que sean católicos Porque cuanto evangélico Idólatra en estos tiempos Finales ¿Sabe que me he dado cuenta? Aquí en Tierra Fría Hace unos días Me invitaron a un cumpleaños 15 años Y me quedé sorprendido Mis hermanos Porque pasó la quinceañera Y de repente Dice el pastor Que pase Dice el pastor La madrina de vestido Y yo me quedo así Que pase La madrina de anillo Y pasó otra señora Atarantada ahí Que pase la madrina de pastel Pasó otra atarantada Y total que pasaron Un montón de padrinos Lo único que faltaba Faltó que el pastor dijera Que pase la madrina de cucha O de guaro Yo me quedé así Madrina Madrina Padre bendito ¿Sabían ustedes Que Jesús se bautizó? ¿Si sabían eso? Díganme ¿Quién fue la madrina de Jesús? ¿Los discípulos se bautizaron? Si señor ¿Quién fue la madrina de ellos? ¿O el padrino? ¿O el compadre? ¿O la comadre? ¿O la comadre? Si lo único que el pastor Le falta que diga es Palabra de Dios Los idólatras No entran al reino de los cielos Si quieren sacar al diablo De la iglesia Saquen Si se lo quieren Enchatar más en la nuca Echátenselo más Pero la palabra está hablando Que quienes practican Tales cosas Al cielo No van a entrar Pero no se preocupe La Biblia dice Que mientras hay vida Hay esperanza Así que en vida Nos podemos arrepentir Y podemos entender Que la Biblia dice Que hay caminos Que al hombre Le parecen rectos Pero su final Es camino de muerte Los idólatras Ni los adulteros Predicadores Que están viviendo De un adulterio Arriba del altar Adulteros parados En la puerta Parados como diáconos Parados como líder Tienen su esposa Y tienen su amante Pero están dentro De una iglesia La mujer Como el marido Ya está en Estados Unidos Ya le echó ojo El pedrito Y ahorita Ya salen juntos Pero estás casada Mamita chula Y si estás casada Vas a cometer adulterio Y por mañosa Al cielo No vas a entrar Ni los adulteros Ni los afeminados Lo que decía ayer En el salto Hermano Yo no soy de Guatemala Por eso hay palabras Que las hablo bien feas Tajantes Pero son bíblicas Soy de la hermana República del Salvador Pero Dios me tiene En este país Momentáneamente Sirviéndole a Dios En el Salvador No se le llaman Afeminados Allá se le llaman Maricones Y hoy las iglesias Están llenas De maricones Afeminados Los patojos Caminando medio sexy Por las calles Con pantaloncitos Apretaditos Bien apretaditos Que se tienen que echar Aceite en las patas Para que el pantalón Entre porque si no No entra Y con un su pelo Hermano Que le cubre Medio ojo Y ahí anda el patojo Con una Su camisita apretadita Y un su pelo Que le cubre Medio ojo O si no anda El pelo largo Cuando la Biblia Prohíbe que un hombre Ande peludo Porque solo los afeminados Andan con el pelo largo Ahí sube el joven Arriba del altar Con su pantaloncito Apretadito Un su par de chapulines Caminando medio sexy Si usted mira por ahí Con un pantalón apretado Pégale un codazo Dígale Anda reconciliate con Dios Dígale Dígale Vístase como hombre Hermano Dígale Vístase como hombre Hermano Dígale O si están los dos Iguales Dígale Vístámonos como hombre Vó Dígale Ni los afeminados Patojos que hoy andan Hasta con las uñas De las manos pintadas Jóvenes que andan Depiladitos de las manos Hermanos Si la Biblia dice Que solamente una prostituta Llamada Jezabel Se pintó la cara Como hoy una cristiana Va a venir con la trompita Pintada Ojos de colores Como que fuera chompipa No, 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 no Mamaita chula Si se echa pintura En su trompita Vaya, lávese la boca Usted no necesita Pintarse la boca Quitarse las cejas O pintarse los ojos Para verse bonita Lo que usted necesita Es que tenga el Espíritu Santo Dentro de su vida Y entonces se va a ver Linda, preciosa Delante de Dios Pero hoy las iglesias Las iglesias Más bien parecen circos Las mujeres pintarrajeadas Como que fueran payasas Y los patojos Con el pelo parado Como que fueran pelucas Ya las iglesias Más bien parecen circos Mis hermanos Porque el diablo Se ha metido Dentro de las iglesias Miren que chula Se miran las hermanas Con su velo en la cabeza Pero cuando se van Para la playa Se vuelan el corte Su chorcito La hermana Se le metió el diablo Y el hermano Va de fotografiar Las piernas A la hermana Vieja mañosa De 60, 70 años Enchorada Y que puede enseñar Esa vieja mañosa Si son los nudos Tienen los pies Mis hermanos La pastora Y el pastor Se van para la playa Allá la pastora En bikini Mire hermano Que hijo del diablo Sinvergüenza Metidos en las iglesias Ni los afeminados Ni los homosexuales Porque Dios No hizo medio hombre Ni media mujer Dios solamente hizo Hombre Y mujer Pero hoy las hermanas Ya ni corte Quieren usar Pantalón Quiere usar la señora Que desgracia Mis hermanos Aquí la hermana Con su corte Para dormir Su pantalón Capítulo 10 Ni los ladrones A ver A ver Levanten la mano Los ladrones Porque hay parte De tierra fría Que si agarran A un ladrón Le prenden juego Hermano Cierto o no cierto Y sabía usted Que las iglesias Están llenas Muchas veces De ladrones Sinvergüenza Sinvergüenza Sinvergüenzas Pícaros Hay gente Hay hombres Que reparan televisión Son mecánicos De carro Reparan celulares Y muchas veces A la televisión Solo se le ha quemado Un fusible ¿Y cuánto vale un fusible? Dos quexales ¿Y sabe qué dice el hermano? Hermano Fíjese que su televisión Se le arruinó aquí Se le arruinó allá Está igual que usted Hermana Ya no sirve Pero Como yo soy cristiano Hermana Le voy a cobrar 700 quexales Al carro Solo le cambió Un fusible Y está cobrando Dos mil quexales Pero aquí está La iglesia Cantando Yo no me quedo Me voy con él Con Cristo No te vas a ir Te vas a ir Con tu tata El diablo Si no te arrepentís Porque por eso Dijo David Señor ¿Y quién entrará A tu santo monte? Y Dios le dijo El limpio de manos Y puro de corazón Y aquel que nunca Ha elevado su alma A cosas vanas Y es más Aquel que nunca Prestó dinero Con interés Porque hay iglesias Hay gente En las iglesias Que prestan dinero Cobrando el 10% El 20% El 30% No, 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 no Papáito chulo Arrepiéntase La Biblia dice No lo digo yo Dice la palabra Que si cobras interés Al cielo No vas a entrar Los ladrones Los que no diezman Los que no ofrendan Levanten la mano A los que no les gusta Diezmar Que son unos tramposos Ladrones Dijo el pueblo de Israel El Señor Nunca te hemos robado Jamás te hemos robado Y Dios le dijo Si me han robado En mis ofrendas Y en mis diezmos Termino También hay ladrones Que tienen en mis ofrendas Que tienen su tienda Hija del diablo Son 16 No, miren hermano Dice cuando pesas Miren un poquito De mama Miren la aguja Miren Está pasada Sin pasada Porque esa aguja Está torcida Igual que su conciencia Los ladrones Pueden decir amén Se pueden poner de pie Mis hermanos El sabio Haceña sentir Hay gente necia Cerca Que aunque lo maquen Con mortero Dice la Biblia No dejará su necedad Yo sé que la palabra Te ha hablado Y no os engañéis Porque Dios No puede ser burlado Si tú crees Que la palabra Te ha hablado Dale gracias a Dios Lucas capítulo 16 Versículo 15 Dice la Biblia Que hay cosas Que para los hombres Es sublime Pero para Dios Es abominación Es decir Que hay cosas Que la gente piensa Que está bien Pero a Dios Le da asco Eso es Lo que el texto Quiere decir Muchas gracias Oh Dios Amado Porque tu palabra Ha sido clara Tu palabra Ha sido directa Papá Dos noches He cumplido No lo he hecho Para quedar bien Reconciliar con Cristo Jesús Que pase al frente Todavía tenemos un minuto Habrá una persona Que quisiera reconciliar Alguien que reconozca Que iba caminando mal Alguien que reconozca Que iba caminando rumbo al infierno Pero que hoy quisiera tomar Esa decisión Me gustaría orar Una persona Que quisiera reconciliar Que pase al frente No lo he hecho Que pase al frente No lo he hecho No lo he hecho No lo he hecho Gracias por ver el video.